Bueno, hay una cantidad de gente que está nerviosa, no solamente los miroquesada, los mome, por lo de América, sino también por las otras coimas en las que él puede haber estado inmerso, ¿no? Petro Perú, andaba por ahí el señor Maiman, andaba por ahí el señor Pollack, ambos dos fallecidos. Pero el tipo tenía un inmenso poder, ¿no? Y Toledo era un ratero, pero de aquellos. Entonces, los otros nuevos casos, por si acaso, son los que él delataría. Porque solamente puede ser juzgado acá el Perú por los casos por los cuales se está siendo extraditado. Pero aclarando lo que dice la doctora Catherine Ampuero, cuando Toledo viene, si Toledo se acoge a la colaboración eficaz, él puede comenzar a contar lo que mejor le parezca. En la medida que esa información sea adecuada, pertinente, corroborable, ahí se abren esas nuevas capetas de investigación, con Toledo y acá. Entonces, ahí es que le va a salpicar a todo el mundo que chorió con él. Pero como era choro y era mitómodo desde siempre, porque siempre fue mentiroso, putañero, coquero, lo del Melio y lo de la hija, ¿no es cierto? Barbaría y media, no era asesor de Clay. Toledo fue una mentira permanente, que tuvo el apoyo de la prensa. Precisamente el Grupo del Comercio y el Grupo de la República eran sus dos espolones. Bueno, debían haber estado muy agradecidos, si es que Toledo les regaló el canal o tuvo que ver en el tema. Recordemos que por esa época estaba el Banco Vice Sudameriz inmerso en un tema de una junta de acreedores, con los Crucillat, con el propio América Televisión, y ahí trabajaba Eugenio Bertini, gran amigo de Leán Carp. Tal es así que Leán Carp seguía cobrando sueldo del Banco Vice Sudameriz cuando ella era esposa del presidente. Eran un par de sinvergüenzas, bus parrandero, el tipo se metió con la tombita, la otra medio que se vengó, el caso Utopía. O sea, uno podría escribir realmente dos libros como el que hizo Humberto Jara, porque Humberto Jara es toledólogo, con respecto a las fechorías de Toledo. Eran 12 aventureros, un libro que dice Humberto Jara, y podría sacar tres libros más. Lo de Toledo era un asco, ¿no? Se metía a los restaurantes, se emborrachaba, se orinaba encima, no pagaba la cuenta, se perdía en el bus parrandero, chupaba a la derecha, chupaba a la izquierda, chupaba de... O sea, se borraba de la presidencia, llegaba tarde. Era un asco un presidente. Pero era defendido porque él era el espolón antiaprista y antifujimorista. Digamos las cosas, cosa que tuvo después casi un copy-paste, para hablar en términos harvardianos, en el gobierno de Ollantumal y nadie, otros que están también metidos hasta el cuello en el caso de Oderio.